Esta noche tengo ganas de buscarla, pero no voy a pasar y rebanarla Ya no me importa el que irán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla Yo pienso en las penas de toda hora, en esta terrible escapación enamoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida mía, que es lo triste, noche en día Rompiendo siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima, ese dolor que no pasa Hasta cuando irees sufriendo el tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida, me ha ganado un brazo en los labios de su herida Ya andando mazo sin sabor, la mariposa del dolor, cruza en la noche de mi vida Compañeros, son noches de la arena, sin embargo yo no puedo condenar Al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar Dice... Y la vida mía que ando triste, noche en día Y no está, brindando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y es la pasión que lastima, y es mi dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor Que no has dado vida mía, tanto triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor